Sí, ha ido bastante bien la carrera, tenía bastante ritmo, sobre todo con la rueda dura, pero luego ha pasado lo que ha pasado. Una pena, no tengo muchas palabras, la verdad, porque son muchos puntos que se nos van, mucha oportunidad perdida aquí, sobre todo después de la buena racha que estábamos empezando a coger, pero bueno, habrá que intentar pensar ya en Francia. Al Red Bull le teníamos hoy ganada la partida, estaba para adelantar a Max fácil en ese momento, en la siguiente vuelta le iba a pasar con DRS y creo que teníamos un primero y segundo asegurado hoy. Sobre todo el ritmo, este fin de semana ha sido probablemente de lo mejor del año hasta ahora, así que me quedo con lo positivo y luego, pues sí, una pena por el campeonato, pero es lo que hay. Estaba en una cuesta arriba y de repente he visto fuego en el coche, he intentado salir del coche, pero el coche se iba hacia atrás. Y estaba llamando a los Marshalls para que viniesen a parar el coche, de irse hacia atrás y obviamente apagar el fuego. No sé muy bien por qué han tardado bastante en venir y me he tenido que tirar un poco del coche sin que el coche pudiese parar y ya lo han conseguido parar, pero habrá que ver qué podemos hacer mejor en ese sentido para la próxima vez. Gracias.